Estimados, ¿cómo están? Estamos aquí en la alfombra roja de los Martín Fierro Digitales. Sí, fui gracias a ustedes nominado a los Martín Fierro Digitales como mejor contenido profesional. Seguramente pierda después de esto, seguramente estamos acá en Neuquén, pero nosotros no somos caretas. Nosotros venimos acá a hablar de finanzas. Por eso hoy, aunque esté acá en un lugar tan top, es lo que es eso, es una roja, notas, todos lindos, yo de camisa, una lacra. Una gorrita de Bitcoin porque quería llamar un poquito la atención. Vamos a hablar igualmente de finanzas, la tasa de interés. Gracias, el público ahí llama, gracias. Lo que vamos a hablar hoy es la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué es lo que anunció la FEF? En los últimos días, la FEF, la última semana la FEF dijo... ¿Quiere saludar ahí a un seguidor? ¿Ganaste plata? ¿Ganaste plata? Gracias. Tengo seguidores, todos me gritan, todos como si fuera un gran cantante. La última semana la FEF dijo que iba a subir la tasa de interés en el 2022, que termina el plan expansivo de dinero. Por eso, muchachos, preocúpense. Si no se preocupan, sus carteras lo van a poder sufrir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la FEF dice, no voy a tirar más plata al mercado. ¿Por qué? Porque hay mucha inflación. Empezaron a bajar su target de inflación. Tienen miedo porque la inflación se les fue a las nubes. Entonces empiezan a decir, tenemos que desacelerar la economía. Ya terminó la pandemia. Y a su vez, lo que les recomiendo es ver el DXI. Acuérdense que el dólar siempre está en problemas. Por más que nosotros tengamos dólares escondidos, dólares en la caja de seguridad, la verdad es que es una alternativa que no sirve. Ahora, lo que les propongo entonces es, sigan el DXI, que es la variable para ver cómo está la moneda del dólar contra el resto de las monedas. Con las principales cinco monedas del mundo. Se viene un año difícil. Estábamos mal acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que las redes sociales... Perdón, me separa que está Danan acá. Danan, ¿querés saludar? ¿Qué hacés, marra querido? ¿Todo bien? Estamos hablando de finanzas. Están todos hablando de otra cosa y yo no hablo de finanzas. Bueno, mantenemos tanto. Estás ahí, tenés de Estados Unidos, de la FED. ¿Se creen? ¿Se creen que estoy hablando de la alfombra roja, pero estoy hablando de otra cosa? Bueno, estamos hablando de finanzas en la alfombra roja. Exactamente. Siempre hay un lugar para hablar de finanzas y de dinero. Gracias, Danan. Por eso, preocúpense las próximas semanas. Bueno, ya está Carlos Malatón. Vamos a ver si después lo agarramos a Carlos Malatón para preguntarle qué es lo que está viendo también del mercado. Precúpense, no las próximas semanas, perdón, el próximo año, porque va a haber tres subas de tasa de interés. No hay más recompra de bonos. Lo venimos anunciando en este canal. Y eso puede cambiar todas las variables de la economía. Estimados, acá estamos con un verdadero youtuber, no un ladrillo como yo. Uno que verdaderamente tiene seguidores. Dross, querido, el peso argentino es de terror. Tendrías que hacer una serie del peso argentino. Sí, las siete monedas más perturbadoras y devaluadas en la historia. ¿Tenés un cambio de eso? ¿Tenés que armarlo? No, pero podría ser. Podría ser. Podría ser. Ya un venezolano que vive en Argentina sabe las consecuencias que está viviendo, pero bueno, sabe, seguramente no tenés... Mejor no abrimos la continuidad positiva, no sea cosa que te has traucado. Exactamente. Hagamos como que no... Exacto, mejor. Mejor, mejor. Una persona que sabe del terror que vivimos en la Argentina. Gracias, Dross, querido. Gracias. Buenas a todos. Acá estamos también en la mesa. Miren a quién encontré acá. Sí, señores. Aquí está el gran Carlos Marlatón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Bueno, espectacular, Marra. La verdad no lo puedo creer. Es raro estar acá, ¿no? Nosotros somos en el mundo financiero. ¿Qué es esto? Somos financieros, políticos, pero estamos en todo. Es muy lindo. Es muy lindo. ¿Entenderán acá que se viene el bull market y toda esta gente o no tiene idea todavía? No, no, no. Porque la gente en realidad seguía por lo último que ve. Nosotros somos los que a partir de pequeñas señales o estructuras de movimientos proyectamos futuros que la gente no ve. No, quiero ser claro. Argentina está en bull market. Los años que vienen van a ser espectaculares. Cambiemos la onda. Por supuesto, si Javier Mielei es presidente, ni te cuento, va a ser más bull market todavía. Pero igual el país va a estar mucho mejor. Los peores momentos han quedado atrás. Vamos para arriba. Gracias, Carlos, por la publicidad de bull market. La gente ya sabe dónde invertir. Bueno. Gracias, porque la verdad que Carlos habla todo tipo de bull market y me hace publicidad gratis. No se da cuenta, pero... Bueno, pero vos por algo a tu empresa bursátil le pusiste bull market. Por supuesto, vos siempre que vas para la suba. Chao, Kiko. Chao. 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 Gracias por ver el video.